En contratos fiduciarios, ¿cuándo efectúa la retención la fiduciaria y cuándo lo hará el FIDEI comitente o beneficiario? Sobre el tema se pronunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fórum Actualidad Para andar en el tema estoy con el Dr. Mauricio Ochoa. Doctor, ¿quién tiene la responsabilidad de realizar la retención en la fuente en el encargo fiduciario? Laura, aquí hay que distinguir varias cosas. Primero, el encargo fiduciario es una especie de mandato. Así, si el mandatario, que en este caso es la fiduciaria, si la fiduciaria tiene la orden de adquirir, contraer obligaciones, realizar pagos y realizar abonos en cuentas, entonces será la fiduciaria la encargada de realizar la retención en la fuente. Pero si por el contrario, la fiduciaria solamente está para realizar el pago según la orden que dé el FIDEI comitente o el mismo beneficiario del encargo fiduciario, será el mandante, es decir, el mismo FIDEI comitente, el encargado de realizar la retención en la fuente respectiva, porque es él el que abona en cuenta la obligación. Él es el que causa la obligación, no la fiduciaria, tan solo ella está realizando el pago. Doctor, ¿sobre qué valores debe realizarse o practicarse la retención en la fuente? No hay ningún cambio en los valores ni en las bases, es la retención en la fuente común que practicaría cualquier sociedad, cualquier persona jurídica o cualquier agente de retención. Doctor Mauricio, muchísimas gracias y recuerde que si quiere estar informado, visite el Fórum Académico en nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto.